Hola a todos, bienvenidos a Ideas Hazlo Tú Mismo El día de hoy quiero mostrarles esta puntada Súper fácil y súper bonita Con arcos o abanicos, como quieran llamarlos Simplemente puntos altos, conjuntos de tres puntos altos Una cadeneta en la mitad Y ya, eso es todo Y aquí unos punticos altos también más Y ya, eso es lo que necesitan Es súper sencilla la puntada Se ve muy bonito, se desarrolla el... Bueno, se ve muy bonita Y súper sencilla Entonces les voy a mostrar el material Y luego, cómo se hace obviamente La puntada Entonces vamos con el material primero Y ya nos vemos con la puntada Aquí está el material Fashion Cotton Light and Long De Rico Design Son 50 gramos, 185 metros Súper bonita Tiene algodón Y tiene acrílico ¡Uh! Además tiene poliamila Para el ganchillo número 4 Obviamente yo lo voy a tejer con el ganchillo número 6 Ya habían adivinado Me lo imagino Tiene unos colores súper lindos Súper lindos el color número 4 Y tiene unos colores muy muy bonitos Como unos colores... No sé qué les digo yo Como un durazno Pero también como un mora en leche un poquito Es súper linda Y además se deja tejer muy fácilmente Entonces vamos una vez a tejer Para esta puntada necesitan un número de cadenetas múltiplo de 6 Yo voy a montar 18 cadenetas Entonces cualquier número que sea divisible por 6 Les sirve Aquí está Empezamos con un lila bastante suave Ese es el color que empieza Y vamos a empezar a tejer de una vez las 18 cadenetas Y voy con mis 18 cadenetas Y ven que se teje súper bien con el ganchillo número 6 Funciona perfecto Entonces no me quejo para nada Me encanta Bueno, listo Aquí tengo ya mis 18 cadenetas Y de esas voy a dejar un montón de cadenetas sin tejer Voy a contar 6 cadenetas Y voy a dejarlas sin tejer Tomo una lazada Y en la cadeneta número 7 Voy a tejer 3 puntos altos Ahora voy a tejer una cadeneta Y voy a tejer de nuevo 3 puntos altos En esa misma cadeneta donde estaba tejiendo antes 1 2 Y 3 Ahí quedó repleta la cadeneta Eso está bien Así funciona Miren quedó mi primer abanico Mi primer arco Voy a dejar 2 cadenetas sin tejer en la parte inferior Y en la tercera tejo un punto alto Listo está Entonces que tengo al principio Tengo las 6 cadenetas que dejé sin tejer 3 puntos altos 1 cadeneta 3 puntos altos Y aquí un punto alto individual Voy a dejar 2 cadenetas sin tejer Y de nuevo tejo 3 puntos altos 1 cadeneta Ahí ya tengo 2 abanicos De nuevo dejo 2 cadenetas sin tejer Y en la tercera tejo un punto alto 2 cadenetas sin tejer Y repito En este momento debo tener 3 cadenetas libres al final Entonces estoy tejiendo 3 puntos altos 1 cadeneta y 3 puntos altos Todo en el mismo lugar Miren aquí quedaron ya los 3 abanicos de la fila Nos quedan 3 puntos sin tejer Vamos a dejar 2 libres Y en el último vamos a tejer un punto alto Y así termina nuestra primera fila de tejidos Miren como se ve bonita Ahora sí se pone muy sencillo Vamos a continuar con 3 cadenetas Y alrededor de la cadeneta central Y alrededor de la cadeneta central vamos a tejer 3 puntos altos Y una cadeneta de 3 puntos altos Y listo Eso es todo Entonces 1, 2, 3 puntos altos Una cadeneta y de nuevo los mismos 3 puntos altos 1, 2, 3 puntos altos Ahí está Ahora sobre el punto alto Deberíamos tejer otro Pero lo vamos a tejer pasando por detrás del punto alto Y listo Y ahora continuamos Alrededor de esta cadeneta Tejemos 3 puntos altos Una cadeneta Y 3 puntos altos Listo está Ahora alrededor del punto alto Aquí esperen que me faltaba un punto alto Alrededor del punto alto Pasando por detrás Vamos a tejer un punto alto Y de nuevo Sobre la cadeneta Tejemos 3 puntos altos Cadeneta 3 puntos altos Un poquito más de material Así se ven ya 2 filas Una sobre la otra Miren que lindo está Y vamos a cerrar la fila Con un punto alto Aquí alrededor de la fila de cadenetas Terminamos Ahora sí quedaron ya listas Las dos primeras filas de tejido Miren como se ven de bonitas Y vamos a cerrar Y vamos a cerrar Con 3 cadenetas Damos la vuelta al tejido Y empezamos a tejer 3 puntos altos Una cadeneta 3 puntos altos Sobre la mitad del abanico Ahora por detrás de este punto alto Tejemos otro punto alto Si ustedes quisieran que todos los puntos altos De esta fila Digamos de esa que vas Que crece vertical Les quedaran hacia adelante O hacia atrás Entonces tendrían que hacer lo contrario A lo que hicieron en la fila anterior Yo simplemente estoy tejiendo Todos pasando por detrás del punto alto Entonces una vez se va a ver Hacia adelante Otra vez se va a ver hacia atrás Una vez hacia adelante Una vez hacia atrás Porque como le estoy dando la vuelta al tejido Pues va a quedar así Pero como les digo Si los quieren todos hacia el mismo lado Digamos todos hacia adelante O todos hacia atrás En este caso el tejido tendría al revés Y tendría derecho Pues entonces deben hacer lo contrario A lo que hicieron en la fila anterior En este caso sería Por ejemplo Llevar el punto hacia atrás Y no llevarlo hacia adelante Como lo hice yo Aquí ya tenemos Tres filas de tejido Una sobre la otra Y yo voy a continuar Tejiendo un poquito más Y ya les voy a ir mostrando Como se ve un poco más grande Bueno, bueno Aquí está el tejido Un poquito más grande Miren que lindo Se organizan todos los abanicos Unos sobre los otros Y esto era lo que les decía Yo con los puntos altos Que se ve Que a veces se atraviesa Como una fila Por encima del punto alto Y a veces No se atraviesa Si quieren que les queden Todos iguales Pues tienen que hacer Lo que les digo Tejer una fila Bueno La primera fila Normal por detrás Y la siguiente fila Lo opuesto a lo que se presenta Y eso les va a quedar Entonces todos para adelante O todos para atrás Eso es lo que hacen Pero como yo lo tejí Pues así se ve al final De todas maneras Se ve muy bonito Me parece que se ve Más espontáneo Y se ve realmente lindo Y espero que les haya gustado La idea Y el video Si les gustaron Como siempre No se les vaya a olvidar Suscribirse a nuestro canal Bueno Primero dejar un me gusta Luego suscribirse a nuestro canal Si no lo han hecho aún Y obviamente Activar la campanita Para no perderse Ningún otro de nuestros videos Y nos vemos En la próxima Chao chao